Glándulas y órganos, como todos los testículos, el pene, el espiritismo, entre otros. Los testículos son la parte más importante de... ¿Quieres comentar? Bueno, perdón. Los testículos son el órgano más importante de este sistema, ya que ahí se encarga directamente la producción de espermatozoides o gamentos masculinos, que es de lo que se trata de este sistema. Los testículos son unas glándulas conformadas por muchos glúgulos seminíferos, por otros órganos también, y están envueltas por una bolsa que se llama escroto, esto es lo que se mantiene una temperatura ambiente para la producción de gametes. En los testículos también se mantiene la producción de la testosterona, que es un estrógeno masculino, que es muy importante a la hora de la validación sexual. Y aquí, cuando haya un corte isológico de testículos, principalmente se va a ver mucho de esas estructuras, que son tubulos seminíferos. Ahorita les voy a explicar en continuación. Son pequeños tubulos, tubulos entre 150 a 250 micras de diámetro, y un total de 30, 70 milíferos de diámetro, se encarga de producir directamente los espermatozoides, por un proceso que se llama espermogénesis. Aunque también en ese espacio de tubulos seminíferos, hay producciones de testosterona por unas células especializadas. Aquí se ven muchos de los tubulos, que están conformados por muchas células, indiferenciadas, diferenciales, que ahorita explicaremos esto. Y estar rodeadas por una delgada, rodeadas y separadas por una delgada capa de gósteo lo dice. Bueno, cabe mencionar que, a pesar de que hay muchas similitudes en estas células, dentro de los tubulos seminíferos, muchas son diferentes, son células diferentes, no son las mismas células. Esto es debido a que pasan por un proceso de elaboración o desarrollo a la hora del proceso de producción de espermatozoides. Ahorita lo explicamos. El proceso de espermatoquénesis es un proceso que se da por la activación de una hormona que se llama GNRH, que se origina desde el hipotálamo. Esto da una señal que empieza la producción de espermatozoides, esto ocurre generalmente cuando empieza la elaboración sexual de los unidos y los testículos son las glándulas que se encargan de la producción de las células sexuales, los gametos masculinos, en este caso espermatozoides. Esto es un esquema muy general del proceso de la espermatoquénesis, como podrán decir, pues estos dichos con colita, son los espermatozoides finales, son las células a playas. Entonces, esto es muy, entenderlo no es tan complicado ya que de ahí parte el proceso de medidas o la explicación parte de eso, porque se da dos procesos de divisiones, lo cual permite que de una célula de playas se generen dos divisiones que hace que el contenido genético se divida a la mitad, por así decirlo, y queden al final cuatro células a playas resultantes, los gametos como este es el caso. Para no, bueno, voy a tratar de decirlo así, diferenciación celular, lo entendí como células que pueden cambiar en función y en algunas otras características a partir de sí mismo, por una serie de procesos. Digamos que esas células son más o menos similares, tanto por el contenido genético, como entre los caracteres, como en formas, y aquí cuando se da la segunda mellesis, los espermatozoides secundarios maduran en la parte lumínica de, bueno, se desarrollan, perdón, en la parte lumínica de los tubulos semilíferos y empiezan, por ejemplo, se empieza a congestar el núcleo, pierden cipoplasma, se les forma un flagelo y resultan ser las células a playas que se encargan de la recorrupción. Esta serie de imágenes de los tubulos semilíferos de los gestículos pueden replicar más o menos como pasan todos los tipos de células en el proceso. Por ejemplo, aquí empiezan con una célula, se llama espermatogonia, pero es la célula germinativa, digamos así, es como de donde van a partir las demás células en el desarrollo y estas espermatogonias se encuentran generalmente, casi siempre, en la parte más interna de los tubulos. Son estas células así, muy redondas. Luego, si pueden ser observadores, hay muchas capas de células, o sea, y notas que hay las mismas formas, por ejemplo, pueden tratar de señalar las células con un núcleo muy alargado, o por aquí, es de los 15 días más o menos, y esos ya serían siendo los espermatozoides. Este proceso de espermatogenesis tiende a durar entre 60 a 75 días más o menos, ya que hay, dentro de la espermatogenesis hay como más procesos, por ejemplo, de espermatogonia a espermatozitos, o de espermatozitos a espermatozitos, hasta llegar a espermatozoides, estos procesos en sí, más o menos, tardan entre 20 días, 24 días, 22 días, hasta que llegan a ser los espermatozoides, o sea, en total, juntan todos esos procesos y ya llegan a ser como 70 días. Hay unas células que no son espermatozitos, no parten de los espermatogonios, pero se encuentran en los tubos semilíferos, son llamadas células receptores, son como estas células con un núcleo como que más claro, pero un poco más, o sea, menos de eso, se le puede ver en el filiólogo aquí, y el núcleo es como, no es tan redondo como la mayoría de las células, se le puede ver un poco de contenido nuclear, estas células tienen muchas funciones, son muy útiles en el proceso de espermatogenesis, a pesar de que no participan, en el sentido de que no van a ser los espermatozoides, pero sirven como para, tienen muchas funciones, o sea, nutren a otras células, se encargan también de formar otras células que se llaman células de Leire, secretan nutrientes, algunos hormonas, y también sirven como barrera física para algunas de las células a la hora del desarrollo, perdón, pero no hay que confundirlas con los demás espermatozitos, ni con los espermatogonios, porque pues son diferentes, pues un poco, no es tan difícil diferenciarlos, son con un núcleo un poco más claro, a veces se le ve en un un núcleo, pero son realmente elevados, las células de Leire son unas células que también pusen un núcleo en su núcleo, y son medianamente parecidas a las células que estaremos viendo, pero estas células no están realmente dentro de los núcleos semilígros, sino se encuentran dentro de los núcleos semilígros, generalmente se encuentran como en los vértices, en las esquinas, por aquí, mencioné anteriormente que estas células de Leire son originadas o desarrolladas por las células de Sertoli, es una de las funciones de las células de Sertoli, que generan estas células, y estas células tienen la importante función de producir testosterona, que es la hormona masculina, que se encarga de caracteres importantes a la hora de la valoreza sexual, como pues crecimiento muscular, crecimiento del peño, no sé, valoreza sexual, ¿Vale? ¿Esa? ¿Así? Sí, perdón. Estas pues son realmente, yo diría que las más fáciles de distinguir entre los demás, porque estas que no están directamente, sí, encerradas en los núcleos, estas se encuentran fuera de ellos, y siempre se están como en mértices, ¿no? También la forma es, es un tanto difícil de definir, porque son muchas células, ¿no? Es como una masa de células, ¿no? Hay varias. Los núcleos son un poco, pues, como más marrones, son más roquistas, aquí son más oscuros, y estas se encargan directamente de la producción de testosterona, ¿vale? Se encuentran aquí, en medio hacia la capa de los pulmones, también aquí hay un poco de, este símbolo colectivo lácteo. Y las espermatovones, como mencionamos anteriormente, son las células, ay, perdón, son las, son las, son las, son las células que, son las células que dan lugar a los supremacististas, eh, son células diploides, y por lo que anteriormente, estas son las que inician el proceso de desarrollo de los gametas, y son estas son unas, eh, como un poco chiquillas, redonditas, eh, sintoplasma de los sinófilo, pero denso, un núcleo muy oscuro, muy basófilo, muy redondas, y en la, digamos, en la primera capa de los pulmones, o en la parte más interna de ellos, es decir, luego, luego, en la capa de los pulmones. ¿Dónde están pegados a la capa de los pulmones? Sí, en la parte interna. Son las células discriminativas, digamos, así como las más inmobiles. Las espermatovones, o espermatovones, son, por favor, son las células, son las células, eh, son las células, eh, son las células más adyacentes a la, a la periferia de los tubos hemidíferos, o las más próximas al músculo liso del tubo de AST. Es fácil identificarlas, sabiendo que son las más perfectas. Y a partir de las estermatogonias, post-cermatogonias, se producen espermatovones primarios, secundarios, y posteriormente espermátidas, y a partir de las espermátidas, espermatovones. Del proceso de espermatovones hasta espermatovones primarios, se le conoce como espermatovonesis, después ocurre una meiosis, y posteriormente ocurrirá otro proceso que les va a platicar nueve. Básicamente, el proceso que ocurre es que las estermatogonias producen células AD, que son un tipo de células llamadas A. Estas células pueden producir células AD, o producir células AP. Las células AD son células vasófilas, de un tono muy, de un tono morado oscuro, y las células AP son células más claras, de un morado muy suave. Las células AP pueden producir más células AP, o células B. Las células B pueden producir más células B, o espermatovonesis primarios. Y este proceso se conoce como espermatovonesis, espermatovonesis. ¿Puedo hacer un retoconio, en un tratamiento? ¿Puedo hacer un retoconio? ¿Puedo hacer un retoconio? ¿Puedo hacer un retoconio? Atento en la L que nos. ¿Después, estos retoconios primarios, sufrirán diferentes procesos de maduración? pasando por leptoteno, leptoteno, suboteno y paquiteno. Entre el paquiteno y el diploteno va a surgir una meiosis en donde se van a originar los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos se mantendrán en este estado por un lapso de tiempo muy pequeño y posteriormente madurarán para convertirse en espermáticos o espermáticos. Aquí podemos observar tubos inlíferos rodeados por músculo liso. Aquí podemos observar la periferia, las células más periféricas, en este caso serían estas, que tendrían siendo las espermatogonias, las que les continúan, que pueden presentar un color morado, pueden presentar granulaciones, que es particularmente una característica, son estas que son los espermatocitos primarios. Irregularmente en los cortes histológicos de testículos no se pueden observar espermatocitos secundarios, como es un proceso que dura muy poco tiempo, de que pasa a espermatocitos secundarios, a espermatia, regularmente se observan las espermatias en lugar de espermatocitos secundarios. Pero estos se observan un poco más claros que los espermatocitos primarios, y más próximos a la luz del tubulo. Y las espermatias son de estos estados libres, muy vasófilosos. Sexta es yo, se está más próximos a la luz. Aquí hay más ejemplos. Ct, cp son diferentes procesos de modulación que están presentando los espermatocitos primarios, y p es la célula de espermatogonia, o célula basal o generativa. ADS son las primeras células que forman, y este también es un, es una etapa de modulación de los espermatocitos primarios. Y las espermatidas, aquí podemos observar más claramente esta imagen, donde comparamos los otros aspectos, músculo liso, rodeando un túbulo, túbulo semifero. Después observaremos estas células periféricas, que son espermatogonias. Enseguida observaremos la siguiente sección o capa de células, que tendrían siendo los espermatocitos primarios, con granulaciones. Y enseguida, células muy vasófilas, más próximas a la luz, se tendrían siendo las espermatidas. Y aquí hay un acercamiento. Estas son las espermatidas. Dependiendo de la resolución, algunas veces los libros las interpretan que tienen nucleolos o núcleos periféricos o excéntricos. Bueno, después están los espermatozoides, que son los gametas masculinos. Son células afloides y son las únicas células humanas que contienen el flagelo. Principalmente se divide en dos partes, que es el, como lo acabo de mencionar, el flagelo y la cabeza. En este caso, como podemos ver en la imagen, se puede apenas observar con un color más tenue. Lo que es la cabeza, se puede observar dentro de ella, en una parte que se llama acrosoma, que es la parte más posterior, digamos. Y también se puede observar ligeramente más tenso, digamos, lo que es el núcleo, que sería esta parte aquí. Y también el panel. En el caso del tubo seminífero, estas son las células que le siguen a los espermatocitos. Y son las que se encuentran en la parte más interna a la luz. En este caso son unas células alargadas, que contienen aquí. Y de qué lado vemos el epididimo. Y adentro de él, pues, podemos observar lo que son los espermatocitos. Así es. También tenemos lo que es la red testicular, también se llama red de falla, que es un conjunto de tubulos que sirven para transportar espermatozoides desde los tubos seminíferos a través de los tubulos rectos hasta los conductilos deferentes. Estos conductos están revestidos por el epiterio cúbico simple y internamente se componen de tequio conectivo. Aquí podemos ver lo que es el epiterio cúbico simple que está revestiendo a estos conductos, que es todo esto. Y internamente podemos ver lo que es el tejido conectivo de eso. No, es un riñón. Gracias. Después tenemos lo que es el epididimo. Aquí es donde se va a almacenar y donde van a madurar los espermatozoides. Este está revestido por un epiterio cilíndrico simple, aunque también se maneja, puede ser un epiterio cilíndrico pseudoestratificado con microbiocidades o también llamados estereosilios. Este se divide en tres partes, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. La parte más cercana al testículo va a ser la cabeza y después sigue el cuerpo y después la cola. Después del epiterio tenemos una capa de músculo liso y más hacia afuera de este tenemos un tejido conectivo de laxo, con fibra de la célula con fibra o la célula. Y tenemos lo que es el epiterio, el epiterio cilíndrico, las microdicidades, que es la capa más oscura de la ruta hacia la luz. Aquí tenemos otra imagen también, en este caso pues en la luz podemos ver que hay espermatozoides almacenados. Aquí pueden durar hasta 14 días, cuando salen los espermatozoides de la red testicular, este tiene muy poco movimiento, ya que llegan aquí, maduran y ya pueden, ahora sí ya se pueden, vaya a mover. Muy bien. ¿El epiterio qué? Cilíndrico simple con microdicidades. Algunos lo manejan como epiterio cilíndrico simple, pero también encontré que es epiterio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Siempre va a tener microdicidades? Sí. Pseudoestratificado más. Arriba dice. Es que decía que a veces podría contener algunas células circulares con densidades muy altas de un núcleo citoplasma. Así es. Ajá. Bueno, yo les hablaré un poquito de las capas, les voy a hablar de la capa mucosa, que el punto diferente de la visita cilíndrica no está constituida con un epiterio cilíndrico pseudoestratificado con microdicidades. En la uretra cavernosa va a empezar siendo epiterio cilíndrico pseudoestratificado y al ir avanzando a través de ella, se va a empezar a ir a ver un proceso de transición a epiterio plano pseudoestratificado. Aquí podemos ver un ejemplo, este es de conducto diferente, que aquí se muestra la capa mucosa, que es donde que tiene el epiterio cilíndrico pseudoestratificado y estas microvelocidades tienen el nombre de estereocilios. Hay microvelocidades y aparte hay estereocilios, hay de las dos. Son dos cosas diferentes. Este es de la uretra, donde podemos ver el epiterio, una que también es cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia, algo que en algunas ocasiones se puede llegar a confundir con una capa sublimposa, porque están muy, muy tontos. En la capa sublimposa va a presentar tejido con un cultivo tejido, con equivo de este regular y va a presentar muchas fibras, que es lo de la gatito y algunas fibras musculares. Entonces, todo esto, lo más azul que se ve es la lámina propia y el perteneo. La capa muscular, y al igual que como hemos estado viendo, esta también va a presentar tres capas, que es la capa longitudinal interna, la circular externa y la longitudinal externa. Una forma de identificar con una característica que tiene el conductor, el perteneo es que tiene una gran cantidad de músculo. y como ya hemos visto, como va estando, va teniendo el nombre de capa. ¿Pero ente? Porque puede que nos confundamos, que como ya nos ha mencionado el profesor, que no es como se ve en la imagen, sino es como está revuelto. Como funcionaba. Aquí está una imagen donde se ve la capa muscular, la circular externa, y esta es la muscular externa. Aquí está la imagen que todo esto es la muscular. Aquí se puede, es como la que es la capa mucosa, pero que ya no lo pone. Lo pone junto en una capa acerosa o acerenticia. Lo pone junto en una capa acerosa o acerenticia. En la capa acerosa o acerenticia, es el tejido conjuntivo y tiene algunos vasos y las fibras elásticas. Aquí, en el conducto diferente va a presentar una vascularización. Aquí es lo que se ve ahí en el fondo. Y en la siguiente imagen se logra ver mejor. La capa acerenticia va a ser abarcada y continuada. El conducto diferente es un conducto que une el epirimo con los conductos eyaculadores. Después de la luz está una capa mucosa constituida por epiterio cilíndrico pseudestartificado. Después está una lámina propia y después está una gran capa de músculo liso. Con las tres capas que mencionó Luis ahorita. Aquí en esta imagen no se aprecia muy bien, pero regularmente cuando ves una imagen así, se va a apreciar como un cambio en la orientación del músculo liso. Como en medio, que es la capa circular intermedia. Que pues antes de esta va a estar una longitudinal interna y posteriormente una longitudinal externa. Fuera de todo esto rodeando, pues está la capa acerenticia que mencionó Luis. Que es tejido conjuntivo de la acerente. Pues se menciona que es muy muscular porque tiene una gran cantidad de músculo liso. Entonces todo este espacio es músculo liso. Yo les voy a hablar de la próstata. La próstata funciona como una segunda vejiga. La cual libera el líquido, bueno, más bien, enfuca el líquido segredo a la uretra. Esta está formada por los tipos de tejido, de epiterio. El epiterio cilímbrico alto o cúbico. Y el epiterio, bueno, en el grado simple, creo que también es. También está formado por músculo liso. Y este está formado por un grupo de gráduas secretoras que secretan sustancias a la uretra. La vesícula seminal proporciona el 60% del líquido seminal. Este está formado igual por, mide 15 centímetros, pero se contornea sobre sí mismo y se reduce su longitud de 5 a 6 centímetros. Este tubo está formado por la capa interna, por músculo liso y la capa externa igualmente. El epiterio igual es cilímbrico, cilímbrico alto. Y las glándulas de cobre secretan un líquido al seme, que es un líquido alcalino para neutralizar la acidez de la vagina. Y que es lo que el espermatozoide logre sobrevivir en la vagina de la mujer. Se encuentra por debajo de la próstata. Le está aquí. Vamos. 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 Bueno. de 12 a 15 centímetros aproximadamente, dependiendo de la literatura. Está tapizado de epitelio sobre estratificado cilíndrico hasta la parte distal, donde este cambia a un epitelio estratificado plano, y a la vez está rodeado de un tejido completivo lanza. Una forma de distinguirlo, bueno, la forma más fácil de distinguirlo, es que este contiene dos tipos de glándulas, las glándulas volvobletrales, que sean las glándulas de cobre, que se acaba de describir en la línea, y las glándulas volvobletrales, que sean las glándulas de límites. Bueno, el tejido eréctil, el tejido eréctil recibe el nombre de cualquier tipo de tejido que tenga la propiedad de volverse eréctil. En este caso vamos a tratar del pene, este corte es como si tomas una salchucha y las rebanas así. Muy buena. Bueno, aquí se pueden observar los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, esta mañana de todo. Esta de tejido eréctil es así porque los cuerpos cavernosos contienen muchas trabéculas que se llenan de sangre y hace que esto se vuelva, pues, duro, vaya. al igual contienen venas, arterias. Estas tres, pues, son tres venas principales que se encuentran en el pene. Estos cuerpos cavernosos, pues, el uretro, la uretra, se prolonga hasta el plan del pene, pues, desinvoca en lo que es el plan del pene. Y, pues... Bueno, en fin, el pene en sí se compone de tres cuerpos cilíndricos del tejido eréctil, los cuales serían los cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, como se diría en el imagen anterior. El cuerpo cavernoso es el que tiene la mayor cantidad de sangre debido a que este... bueno, tiene la función de la erección durante la situación sexual. Y, a la vez, tiene cavernas que están revertidas de endotelio, las cuales son separadas por trabéculas. Otra forma de distinguirlos son los senos cavernosos y las arterias helicíneas que se plantean en la parte derecha. Por otra parte, está el cuerpo esponjoso, que es el menor, tiene menor tamaño que el cuerpo cavernoso. Y este tiene por función, se ve como, como evitar la comprensión de lo letra en el momento de la erección. Y algo que hay que tener en cuenta es que ambos cuerpos, tanto el cavernoso como el esponjoso, están cubiertos de tejido con colectivo elástico, que tiene fibras musculares lisas. Y termina en lo que sea la parte del bolsa, en el saco... no, en el... la piel de la bolsa es total, lo cual continúa con la bolsa. Bueno, prácticamente así sería todo, así que cualquier cosa que tenga. Saludos a todos los comentarios del video.